¿Y usted qué? ¿Por qué no llego esta mañana? Tío, lo que pasa es que me metí en un berraco de problema en eso con mi madre de colegio. Ahora me tengo que ir a dar un ensayo del grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Qué pasa, gran marica de mierda? Arran de maricones. Usted lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter. Antes no teníamos ni para comer. Quiero que usted me vigile ese grupito. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y así todo lo que pueda sobre ellos. Pues yo veo el mío muy encarretado en lo de teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacha. Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí no sé. Qué talentoso resultó Mateo para hacer el teatro, ¿no? Cristina todos creyendo en el cuento. Por eso, qué equivoqué. Se me volvió por lo que. Se me volvió eso. Me gusta que esté en el grupo. Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? La vida. Te quedé solo y tenía miedo. Pero yo que soy yo, qué pendejo, ¿eh? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa aquí? No, no se me confunda, pollo. No, no se me confunda, no se me confundisó. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres ver James Gunn take over on the Avengers 3? ¿Quieres ver su return for Guardians of the Galaxy 2? Es unlikely he'll do both. Let us know in the comments below. That's all for today, I'm Valerie and remember, haste makes waste. See ya!